Hoy, 6 de agosto, empezamos aquí en la Catedral de Oviedo, nuestro cuarto camino primitivo. El primero lo hicimos en el anterior año jacobeo, en 2010. Salir de las ciudades es siempre complicado. Ahora ya empezamos a ver flechas. Y ahora, atravesamos la vía del tren. Cartel de la primera etapa. Adiós, Oviedo. Ya estamos por el verde y viento vacas. Asturias, verde, montaña. Primer descanso en la Capilla del Carme, Lampaxuga. Puente de los gallegos sobre el río Nora. Lavaderos, uno de tantos. Continuo, sube y baja. Primitivo. Hogar, dulce hogar. Hoy, en el albergue, La Quintana. General de vuelta. Bueno, no solo no forma en la French Hatur agency ¿Y quién le pide a mi해�? No. Chau. Chau.